Hola, hola. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra clase. Soy su anfitrión René Hernández y esto es concept art para videojuegos. Hola, hola. ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Buenos días. Ay, chica madre, está bien arriba. ¿Cómo estás? ¿Bien? Déjame... Bajo la música, que está bien fuerte. Dale. A ver, ¿puedes hablar un poco? Hola. Perfecto. Señor Laureano, señorita Irma. ¿Qué onda, buen día? ¿Qué onda? Buenos días. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo les amaneció hoy? Hola, doña Ana. ¿Eh? El frío. ¿Qué hace? Confirmo el frío. ¿Pero está a gusto, no? No. Pues yo tengo mi calentador aquí al lado. Ah, qué frízona. Sí. Yo vivo en una casa helada, yo creo que hace más frío adentro de mi casa que afuera, pero... No sé, ya es muy tarde, ya me voy a cambiar, así que ya, ¿pa' qué compro el calentador? Ay, cabrón. Ok. Denme un segundo. Ok. Conecto esto. Ok. ¿Vieron que mataron a Alex Gober? No, no sabía. No, no sabía. Pues lo mataron Los municipales Qué rollo Qué onda Lo mataron Como ayer mataron a la pluma De mi cinti Buenas, buenas, buenas Se la comió mi perra No mames Y la escupió No, o sea La hizo cagada nomás La masticó Ya huele en realidad, ¿no? La huele a Navidad 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 ¿Cómo? Esta no se la comió tanto Pero también Ya hice Hola No, pero la otra la hizo pedazos Chale Tienes que comprar una nueva Chinda Bueno, la pura pluma Pero están cariñosas, ¿no? No sé Hace rato que no veo Vamos a ver Como están con 500 Esa que acabas de decir Al final creo que está Como en dos, ¿no? O en 1500 Neta En Amazon 1700 1700 Es que sí Están caras Ya está muy chida O no sé Bueno, sí En 1788 A ver Yo no conozco de Bueno, el valor De las plumas Y así No, no tirándome caca Y no sabían No, no tirándome caca Pues se me hizo mucho Pero sí están caras No, yo dije No, no, no Están cariñositas Sale con un juego, güey Sí, no mames Mi regalo Mi regalo de Navidad Del Rebs, ¿no? Sí, casi ¿Quieren pasar? Me pueden regalar Le puedo mandar un Didi Un Rapi Favor Mejor Un Rapi Favor No sé qué Rapi Favor Estás hablando, güey De verdad que Rapi Favor Le dices a un güey Que encargas cosas así De cualquier mamá Le puedes decir No, pues tráeme Un Six Unos Doritos Un Ito Y alguna madre más Del Oxxo Y ya te lo trae Exactamente Puede hasta así Me puedes traer Una pluma sin ti Me puedes traer Una pluma sin ti De tu cartera Y yo te pago el viaje Y se te queda Con cara de que Un vato Ayer vi en Insta Que le hizo una broma A su novia Donde le pedía Un control Que no existía Así le pedía De que Ah, me puedes traer El control De Playstation 5 Cromado 5300 Gama alta Así una mamá Lo inventó Y llegó bien enojada De que No, baby Vámonos Porque Pues preguntó Hice el placón Así de Uy, que es el control 5300 cromado De alta Gama Y pues no existía Lo terminaron Lo terminaron ¿Lo terminaron o qué? No No, no Se enojó Así se Lo terminaron ¿No? Esa sería un mega fail Que se lo hubiese terminado Ya sé Falta Me voy a sonar Ahorita ¿Manda? Me voy a sonar Te vas por la sombrita Nos faltó Un centavo Un segundo chicos Ay perdón Se escuchan los ronquidos De mi perra Ven con pilla ¿No? Que no Que no Que no Que no Que no Que no Ahí está Separation Y Luis Arturo Presente Tristan Presente Cristian Ausente Irma Sofía Daniela Daniela No ha llegado Tampoco Alex 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 y Laureano Hola 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 ¿Vamos ¿Vamos a ver? Tampoco ¿Aguien? ¿Aguien quiere? ¿Aguien quiere? ¿Aguien quiere? te paso uno de los dos archivos de Photoshop que hice metí un poco más de iluminación y pues oscuridad con dos tomas. A ver, sí, súbelos para el salón, por favor Sí, ya voy Mientras, déjame un cafecito Me decepcionaron Yo creo que estos iban a andar viendo a video ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es el 18? ¿El último día? Ya casi estamos en la Navidad en clases ¿Quieres que vaya por el Santa Claus que está allá atrás? Sí, güey, por favor Gracias Es que él tiene la Navidad en el fondo Ah, sí, es cierto A ver, Tristan, ponte bien navideño en el fondo, pues A ver, vamos a hacer un fondo nuevo Aquí es el Santa Claus Papi Hoy es la última clase Simón De este año Del año Y ahora te vamos al siguiente año Ya los hubiera Pues saquen sus sus costas navideñas ¿A qué es el Santa? Ah, yo no tengo nada navideño en mi casa bien sab Pedí que me compraron unas lucecitas navideñas para tenerlas aquí atrás y se les olvidó y fue con el chale Yo sí tenía las luces navideñas pero no en ningún lugar donde conectarlas aquí Una máscara de crampus O sea, al menos las tienes Bien navideño, Rams, ¿no? Entonces crampus, ¿no? En sí, es el opuesto de Santa lo mejor A ver, que se vea Acá se ve Acá se ve Hola Santa Mucho gusto Ya mira, Irma Ya después de Navidad y con COVID Navidad con COVID Cubreboca Ay, no Santa mirará también a la cámara Aquí está Santa Hola Santa Un gusto Tu nombre tapa de Santa No tienen ni gorrito Irma Barra así como navideño ¿Ya? Mi resfriado No Bueno, Ale Ah, está en el drive En el drive de la clase No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es cualquiera de los que dice Hell Mountain Oh, aquí está en el drive Vamos a ver No puedo Resistor Ok ¿Y qué van a hacer en Navidad? Platíqueme mientras Pues yo bien Easy Ay, Santa No te caigas Yo voy a ver De que Amas a mirar Con unos tíos Qué hueva ¿Qué hace en la Navidad, Alex? ¿Por qué hueva lo hice? No me gusta porque es como que Puedos familiares Y puras mamás Ah Simón ¿Se pelean por los serranos? Las típicas velas de los serranos Normalmente no Pero siempre al final O en algún momento Sale el tema Así O de que empiezan a hablar Por ejemplo Mi febomile Aparte mi papá Hablan de puras cosas Así como Extranormales Y me choca Porque me maltripeo ¿Cómo? Así de No, una vez a mí me pasó esto Y esto Y esto Y ya me empiezan a maltripear Ah, sí A mí me encanta hablar de esas cosas A mí también me gusta Pero no lo hago Porque sé que me maltripeo O sea, es como que al final Así ya después de la noche Así de hablar bien perro Empiezo así A decir Hola madre Qué pedo Como ese ruido, ¿no? Ajá, no Ayer me asusté horrible Porque habíamos hablado A la mañana de eso Iba subiendo A mi cuarto Y en el árbol de Navidad Se quedó una esfera Y nomás me surré así Bien cabrón Pero dije No, a ver, a ver Tranquilo Se cayó Por algo se cayó Y ya me Uy, culito Y no, yo sí soy bien culo En esas cosas Ya sabemos a quién espantar Exacto No, mi Navidad es más normal Más de gente normal, güey Me voy a León Donde está mi papá Güey, pinche Negro me hubieras dicho Hace años Pero que sé Desde que nos conocemos Sí Güey, recuerda Yo te dije Mi papá vive en León Y de vez en cuando Voy a verlo Este año yo no iré a León Este año me iré A este año Este año De todos los que hay De todos los que hay Exacto, Mundo Sí Este año Me voy a buscar aquí Mi casa Mi casa ya nomás Es el núcleo Bueno, además Mis jefes ya se jubilaron De hecho Se jubilaron Es un mal Oye Entonces Va a estar chido Se fueron a Se fueron a Vivir a Chiquitizcán ¿Dónde? ¿Dónde? Suena como Albur Pero Es un lugar Como el típico sueño ¿No? De que Quiero vivir a un campo Para estar tranquila Mi papá A veces nos dice Lo mismo Me hago eso Quiero tener ahí Su ranchito Con Con su ¿Cómo era esto? Con su granja de pollos Con su granja de pollos Y caballitos Y vacas Hasta hay un perro ¿Ve? Es el perro Y acá no vas a encargarse Pues así Así ¿Qué perro? O sea Quiero completar Un poquito Alex Oh Ajo para un pal O vivir en el oeste Y hacerte un vaquero viejito Haganles Tengo una pregunta seria A todos Oye Tú nunca tienes preguntas serias ¿Qué prefieren, güey? ¿El crossover De Jimmy Neutron Y Timmy Turner O el de Generador Rex Y Ben 10? ¿What? Los crossovers Cuando salieron Jimmy Neutron Y Timmy Turner El de los padrinos mágicos Así de que se juntaron O el de Ben 10 Y Generador Rex ¿Qué es eso? Generador Rex El vato que Tiene como nanites Y que como que Se transforma Como en tecnología Así de que saca unos puños O una espada De puro metal Ajá Rex Rex así como dinosaurio Ese güey Cabrón Ese nunca lo vi Está bien perro Ahí explicaban La teoría de la relatividad Bien chido Tiene cuernitos Y pues ahí se ve El crossover Ajá Y está bien perro Porque este güey Si se acuerda Si vio Ben 10 Pues lo único Hay un alien Que hay de cuenta Que es como Como una madre Negra Con blanco Y es como tecnológica Y se mete De que aparatos Y los mejora Y pues este güey Es como un aparato Por así decirlo Entonces Se mejoraba bien perro Así de que sacaba No sé Unos puños Ah de hecho Ahí se ve En donde abrió la imagen Abajo a la derecha Se ve el trajecito Bueno ya no Pero de hecho Esa es la pelea final Contra ese güey Y pues se ve Ahí algunos Como que La pregunta es ¿Cuál nos gusta más? Nomás ya se puso Bien peludo El Ben 10 Ah ya está No ya sacaron Un chorro de multiversos Y que no sé qué De hecho ahí Es cuando se Son los mismos creadores ¿O qué? No No sé O sea según yo Sacaron Ben 10 Así la normal Y luego sacaron Ben 10 Teenager Ultimate Ajá Que es de adolescente Y luego sacaron Uno Que era Ben 10 De morrito 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 Y luego otro Otro raro Es que no me acuerdo Si sacaron cuatro o tres Pero sí Ya los últimos No los vi Nomás me vi los primeros Y la otra es Jimmy Neutron ¿Y qué? Y Timmy Turner No pues sabe Yo prefiero El de Generador Rex Luigi A mí el de Generador Rex Me hizo muy épico Ay mi santa Pero el otro También es así como Épico Porque aparte Es como que se convierte En O sea cuando hacen A A Jimmy Neutron De que 2D Y a Timmy Turner En 3D Se ve bien loco Aparte Jimmy Neutron A mí nunca me gustó Ya A mí pues X Nomás la película Pues las típicas películas Aquí la idea sería Que usaras Se ve bien perro Rems esa Le digo Rems Haga los videos Cuando pueda Así de De Speed Bros O no De Timelapse Haciendo así como Las imágenes que hace Y estaría bien chilo Bien chilo No te contrato Que me ayudes Arre Le edito yo los videos Así usted lo más grave Mientras dibuje Yo se los edito Yo los grabo Y tú los edito Los editamos Y los narramos Y contamos chistes Que hacemos preguntas raras Va a ser como Como Y es perfecto Para las preguntas raras ¿Qué prefieren? Ven bien Jimmy Neutron ¿Qué prefieren? Caminar donde sea Así donde sea En cualquier lugar O poder agarrar Cualquier cosa ¿Qué opciones diste? Perdón No te estoy escuchando Veanlo como un poder Como una habilidad Caminar donde sea O poder agarrar Cualquier cosa O sea por ejemplo Puedo caminar sobre la lava Sobre el agua Exactamente Sobre el aire Sobre el aire también Ajá Así wey Sobre la luz Wey Así te alumbran Así con una lámpara Y pues una vez Sobre la luz Como si con una Estoy seguro Que así me emocionaría Ese poder Pero bueno O poder agarrar Cualquier cosa Cualquier cosa Puedes agarrar Pinche uranio Radiactivo Así Y no te va a pasar nada Mientras tú lo agarres O sea tipo También está de que Si te disparan Y tú agarras La bala No te va a pasar nada Pero si te disparan Y te da pues en el hombro Si te va a afectar Pues mira No sabía de mucho Porque Pues para eso No solo tendrías Que poder agarrar Cualquier cosa Sino tener velocidad Demasiante Pueden disparar Pero poder agarrar Cualquier cosa Implica Ser veloz Porque cualquier cosa Dijo Ajá Puedes agarrar O sea Ponle Obviamente Si tienes que entrenar O sea Para caminar No es como que El primer día Ya camines sobre el aire No Es un poder Que va evolucionando Ponle Que al principio Te das cuenta No sé Pues yo creo Que eso Estaría chida Ya está poniendo reglas Como el patricio Es que si tiene que poner reglas Todo puede necesitar reglas Pero podría fallar tu habilidad ¿Quién sabe? Claramente Puedes estar pegado en la pared Ajá Y te cae Si puedo agarrar lo que sea Puedo caminar de manos En el aire ¿Oh? No pues no estarías caminando Porque pues O escalado En el aire No lo que sí puedes hacer Puedes por ejemplo Tendrías que tener fuerza En los brazos Puedes agarrar recuerdos Esa es una habilidad Puedes agarrar un recuerdo Así Puedes agarrar cualquier cosa Dale Ya la estás inventando No, no Es que lo habíamos platicado La otra vez Y más o menos así Porque es muy relativo también O sea Lo de agarrar recuerdos Es porque realmente O sea Tu poder es el agarrar El tomar El Hacer algo De alguien más tuyo Porque lo estás agarrando O sea Como puedes agarrar Cualquier cosa Un resfriado Puedes agarrar un resfriado Casi Casi Luigi Si ubican los poderes Esos místicos Ay yo quisiera eso Me saco el resfriado ¿De qué? ¿Se ubican los poderes místicos De One Piece Luigi? Los de eso que te daba Ah sí ¿Cómo era la fera? Es que En los animes Hay poderes Como que bien pendejos Y los hacen bien fuertes Con madres así Así Con madres así De que Mi poder es Un poder tonto A ver Que lo hicieron bien perro Este O sea Tú quieres tener un poder tonto Y hacerlo bien perro Ajá Ese es su sueño frustrado No Ese es el objetivo De esta niña De que no poder tonto Lo hagas perro O sea tipo Hay un vato que Este No sé Puede hacer que su Por ejemplo Hay uno De que Recibe los golpes Así Como que guarda la energía Y se hace gordo Cada vez que recibe un golpe Entonces como que se hace gordo Y en algún momento Así le agregan esto Todos esos golpes Los puede transferir a sus puños Para hacerse más fuerte Y los hace como flaco En un segundo Y se pone bien Es como Goku no Hero ¿No? Como Goku no Hero Ese güey Si si la veo ¿Verdad? Toda ¿O no? ¿No he visto la peli? Pero ya se vio Desde que la cuarta temporada Ah No me he fijado ¿En qué se quedó? En la pelea de Endeavor El güey de fuego Contra un gnomo Sí güey Pinche pelé Dios mío Muy bueno Peleaza No Gana ¿no? Que se Acá bien madreado Sí Que se cae Y que se le anda así Con el puño arriba Que hace su legendario Prominence Buen Güey Prominence Buen ¿Cómo lo pronuncian? Pero sí Por ejemplo En un gnomo Aquí no salen poderes Así como También en otras O sea en One Piece También O sea en One Piece Es como que ¿Cuál es el poder más menso? Pues por ejemplo Hay un vato que Que depende de cómo te pinta Tienes ese humor Bueno es una morra Es una niña Que no es niña O también No sé Hay un güey mamadísimo Pero mamadísimo Se llama Katakuri Y ese vato Su poder Es hacer Masa de pastel O sea su poder Es hacer masa de pastel A su voluntad Bueno No es polies Creo que voy en ese arco Ok Pero pues se sabe Que está mamadísimo Y es una O sea los poderes Los exageran Así de que Ya muy Pues es materia O sea cualquier cosa Con materia Entonces ese es el chiste De esta dinámica De que como tienes Esos poderes Tú los tienes que evolucionar Obviamente van a tener Que tardar ¿No? No el primer día Vas a caminar en la luz A tomar tiempo Pues Eso lo dijiste Güey Sí Pues cualquier poder Se tiene que entrenar Pues no lo habías dicho antes Güey Sí Dije Lo vuelvo a mi dinero Dije el primer día No vas a poder el primer día Caminar sobre el aire Mira A mí me dijiste Que desde el día uno Yo ya iba a poder Sí Les mentí Les mentí Mira güey Jesús Convertió el agua en vino Así que No creo que haya mejor poder Que ese güey Me estás diciendo Que Jesús Entrenó el poder De convertir el agua En vino Ay güey O sea pero Me estás diciendo Que Jesús Convirtió como mil ríos En vino primero No pero Jesús Pues Jesús O sea Para empezar Es como otro trip ¿No? Sí No pero tú Vales madre No no Pues es que Se supone que Jesucristo Nació con esas habilidades Porque pues es el hijo de Dios O sea si nos vamos a la historia Es el hijo de Dios Tal cual O sea el vato es La historia Porque pues es que A lo que voy No creo que sea como lo narran Yo no soy ateo Pero yo no tengo O sea yo no creo en la iglesia O lo que dice Hicieron un manga O no sé si Lo llevaron a anime Que muchos católicos Ya lo adaptaron ¿no? Que era el Jesús Y Buda ¿no? Según yo Según yo adaptaron Nomás el primer testamento Nomás el segundo Ahí viene Ay no Pero No pues es que yo me creí Pero no la historia Así seria Sino como una historia Cagada De ellos Sí hay muchas Ya me acordé De la que dices Donde Jesús es el protagónico Y cada capítulo Lo coopera Que con Buda Que con Sí Otras hay O algo así Otros dioses De otras religiones Ah no Pero pues a lo que voy Es que yo no creo Que pase así tal cual No No me están echando Carrillo Según recuerdas Sería esto El momento de Oh cielo Sigue las aventuras De Jesús Y sus amigos Literalmente Hola Así como el de los científicos Pero De Cristo Cristo y El Redentor Dioses ¿No han visto la de La de American Gods? American Gods No Pero sí Está chida Sí se ve Ferra Quiero ver Sí no de que Allí está Zeus Así Así como un viejillo Ahí Más bien Bueno Zeus no ha salido Sale Odín Odín Ajá No me acuerdo O sea Sí vi el tráiler De que parece Que crecen los dioses Pues está Está chingona Sale el dios del dinero Sale Que es como el más verga Sale Sale un carón que se llama Mr. World Y es como Como Atlas Pues es como el más moderno No sé Ese es el más cabrón Sí es este ¿Verdad? Dioses Americanos Ajá Pero típico De que tienen actitudes De De la actualidad ¿No? De que Sí es el día En la actualidad Y sale Pues no sé Es de un güey Mamado Ahí raro No sé por qué Lo quieren todos Se llama Shadow Moon Se llama Y pues empieza Como a relacionar Con diferentes dioses Sale un güey También que es como El dios de la tecnología Ajá Y ese güey Como controla El internet Y cosas así No sé Está chido Son como los viejos dios Contra los nuevos O sea De la diosa de la primavera Y está hecho solo Porque sale un capítulo Que Van al cumpleaños De la primavera A su casa Hasta que es el día Que Que la primavera Empieza Y Y los invita a su casa ¿No? A Pari Y ya ven que el día De la primavera También es Como Pascua ¿No? O no sé Cómo se llama Este Ahí llegan los dos La inicia ¿Cómo se llama? La que no es Pascua Santa La Semana Santa Cuarenta 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 Bueno no me acuerdo bien Pero total El chiste es que Se festeja mucho Como a Jesucristo ¿No? En esa época Ajá Es como No sé si es el miércoles Y se inicia Me imagino que sí Uno de esos días Y Entonces Están en la casa De esta diosa De la primavera Y Se está quejando Esa mora ¿No? Que ya nadie se acuerda De ella Y que más bien Desde que yo antes rifaba Yo era popular Pestejan a Jesús ¿No? Cuando en tiempos paganos Bueno antes de Cristo Pues Pues celebraba Esta diosa ¿No? Y era como la chingona Ajá Y en su fiesta Hay un chingo de Jesús Pero un putero así Y hay un chingo de batillos Ahí que son como Jesus ¿No? Como yo Ajá 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 Y Está quejando Ya Y al final La ruca es un puta Y mata Como a todo el ganado Ay Joder Mata El ganado de Jesús Como a todo el ganado De la tierra Y Y Y mata A todos los cultivos Y Está mamona Y ya De los principales Pues es Odín No sé Está chido Como que mete Es de Neil Gaiman Entonces Como que ese güey Siempre combina mitología Hace crossovers Mitológicos Y Está Está chida Es como un crossover Mitológico El crossover Más esperado del año ¿Eh? El crossover Más esperado del año Claro Macodele Los crossovers Están chidos Por ejemplo De los Power Rangers Mames ¿Hay crossovers? ¿De eso no hacen? Sí güey Cuando aparecen Todos los Power Rangers Rojos ¿No les viste a esa güey? No güey Yo sabía que había uno Pero Cagados Sí No sé No me acuerdo El contexto Porque la vi Cuando estaba bien morro Pero Así de que el enemigo Como que está bien duro Y está el Power Ranger Como el más chido De todos El rojo Y entonces Empiezan a llegar No sé De que Fuerza espacial Fuerza animal No me acuerdo Cuál es que había ¿No? De que fuerza No sé Elemental Y así van llegando De los únicos Que me acuerdo Güey Es uno de los güey Que tenían dinosaurios Ah sí Sí yo también No yo Yo me acuerdo De unos Que eran futuristas Y eran como policías Ah sí Este No me acuerdo De cómo se llamaba Pero sí Que Que tenían como Unos teléfonos ¿No? Ándale Para transformarse Según recuerdo Uno de sus miembros Era un perro Ah sí 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 No me gustaban Los parrangers Pero Me gustaba Me gustaba Lo que hacen Con los cómics ¿Tienen cómics? Sí Pues de un año Vinieron de cómics En el cómics Los güey Ay güey Les tengo otra pregunta ¿Qué poder de mutante Les gustaría tener? ¿Cuáles son las reglas Luigi? No Poder de mutantes El que sea Mira Poder de mutantes Exceptuando A Frankie Richards Y ya Porque los demás O sea Ese güey está muy roto ¿Quién? El hijo de Mister Elástico Y la morra Ah ya O sea No puedo tener El poder de crear Una galaxia Como ese morro Ajá De tener universos En el bolsillo No mames Pero de ahí en fuera Por ejemplo Yo pido Bueno A mí me gustaría Iceman Tener los poderes de Iceman Se hacen bien chidos Con que la raza Invitar las cheves Bien frías Yo sería güey Silver Surfer Pero en versión Este ¿Cómo se llama? ¿Sofrono? ¿El güey que es morenillo? Que es negro No es mutante Prozono Según yo no es Ah Prozono Ah Prozono ¿Como Prozono? No sé si es mutante Pero según yo no Bueno es un heraldo Pero ¿Es alien? ¿O qué era ese? ¿O lo crearon? Tengo entendido Que es un alien Es un alien Y lo Aparte lo creó Galactus Ajá Lo creó Galactus Según yo Sorry Tristan No cuenta como mutante Pero él dijo Que quería ser Prozono Prozono podría contar Como mutante Sin pedos La neta Sin pedos ¿Frozono? Prozono ¿Quién es ese güey? No sé ¿Quién es Prozono? El amigo El de los increíbles El de mujer ¿Dónde está mi traje? Exacto ¿Dónde está mi super traje? Ajá A ver Alex Tráete A ver cómo le podemos hacer Sí Tráete la espada La primera espada Aquí Sácame un PNG Y súbelo ahí en el salón Ah ya voy ¿Eh? Ya voy Ya voy Usted Profe ¿Qué mutante sería? Yo ¿Qué mutante sería? ¿Dónde está chido? Tormenta Tormenta Si estamos mal ¿Qué mutante está haciendo llover de allá? ¿No es porque le gusta que llueva? Ya lo sé Igual No voy a poder llegar al trabajo ¿No? El mentón Morena y pelo blanco Nomás por eso No por los poderes ¿Verdad? Sí Los poderes Este chip Y vamos a meterle Acá Alex Toma la cadena Tormenta Sí Tormenta Que tormenta está fuerte O sea realmente Si te vas a sus padres Según yo no los aproveche ya bien Según yo los Ah siempre le pegaba No algo bien estúpido Ajá Y es como que esa morra no mames O sea la tocas Y te electrocutas En chingo O sea Y es como que La electricidad es lo más rápido que hay O sea Como un tor Como un tor Perfectamente Es un tor Nomás se limita eso O sea se supone que Si puede controlar como No es más cabrón Ajá Según yo si puede De que sin pedos Así hacer una tormenta Solar Así bueno Una ¿Cómo se llama? Que como que Dislumbra el cielo Así de calor Pero de que bien mamón Y pues no mames Quema los enemigos O los deshidraten Chingo Técnicamente Dentro de las limitaciones Del poder de tormenta Ella podría causar Un cataclismo natural Sí Exacto Un huracán Puede ser Andale un huracán Así categoría ¿Cómo se llama El huracán Que nos iba a pegar Que si uno Se iba a matar a todos ¿Cinco? No Que era de que Siete Así Pero que la sierra Medri No me acuerdo cuál Pero que lo paró Nos iba a matar a todos Es que era así De que categoría siete Y de que era el primero En la historia Todo para que llegara El fin de COVID Y todo chata Mamá Chiquín del mundo Chata A mí me dijeron Que el fin del mundo Sería con zombies O algo así No pinche COVID Pues no Es parecido Un virus Sí No está nada lejano Toda la gente Parece zombie ¿Vas a dejar ir, man? ¿Nada? No, nada Véjale, Irma Bueno Ahora estos Me va a caer Un golpe Mal O sea, estuvo Está bien aplicadito Alex Pero Me hizo que exageraste Un poco Vamos a disminuir Una poca Exagerado No, a ojo para un fall A ver Este lugar es Nomás Y te paso La espada Por disco Reims Yo estoy dibujando Que parece como Crayola Probablemente tú No estoy dibujando Estoy acomodando Este trip Ok Entonces Reims Para el siguiente semestre Bueno No semestre Para el parcial Perdón Para el siguiente año Para el siguiente año Para el siguiente año Literalmente Literalmente Para el siguiente año Va a ser Empezar a dar O sea, ya meter todo Para Según yo Quedan cuatro clases Tampoco es como Que quede mucho Entonces Sí, o sea, ya Tenemos que empezar A implementar Por ejemplo En tu caso Alex Pues vamos a combinar ¿No? Bueno, tú ya tienes Varios O sea, lo que Te estoy haciendo Digamos como Ayudándose El concept Cabrón ¿Qué es esto? El concept De De lo que va a ser tú ¿No? ¿Qué va a ser parecido A esto? Pero Con lo que creaste Tú ¿No? Los Los props Que creaste Podríamos poner Esta espada Tu otra espada Hasta el pedestal Por ahí Y cosas así Ya Pero me gustaría O sea, obviamente Que todo Se viera Como del mismo Cotorreo Entonces Sí, que todo Fue de parte Lo mismo Ah Ok Aquí estoy tratando De hacer que se vea Bien la espada A ver si puedo Rems Concept Pues así lo dejé Ya Así dijo No Ya no Si fue una Ilustración Pues yo creo que sí Pues me pondría A detallar ¿No? Y a darle Acabados Y cosas así Ok O sea, es como tipo Lo que hicimos Con Irma ¿No? O sea Hicimos un concept Ah Ella lo detalló Sí Y a ella está Haciendo los props ¿No? Para Para poderlos Usar en Unity Ya Entonces por ejemplo O sea, aquí Pues si te fijas Se ve más Terminado ¿No? Sí Bueno Bueno Que el otro Ya lo cerré No sé por qué lo cerré Entonces O sea, terminado Digo, es relativo ¿No? Hasta donde decidas Que sientes que ya se vea bien Que funcione Que cumpla su objetivo Mónica Ya Un poco más sutil No sé si te fijaste Alex También le agregué Como más fríos En las partes Como aquí ¿No? O sea Para que esté El contraste Entre Cold and hot Ok Está sonando Las tripas También Está Dalia Tengo que hacer La alimentación Ok Tengo que hacer La alimentación Después de la clase Y Quizá Respondríamos Vamos Vamos a ponerle Un poquito de Particles ¿No? Por ejemplo Si yo fuera Ahí a empezar A traducir esto O sea Pondría mis assets 3D Digo No sé si Si podemos poner Estos tan high poly O tengas que hacer Como Retopología Y Y mapa Más bien Sí se puede Sí se puede Sí se puede Y podríamos Combinar Algunas cosas ¿No? Como por ejemplo Planos O sea Podríamos a 2D Y 3D Es decir Por ejemplo Bueno Podríamos hacer Como emisores De partículas Ajá Para las chispas ¿No? Que tengas por ahí O haya uno nomás Como Adelante de todo Y esté ahí como Sacando las chispitas Ajá Te voy a ayudar A buscar algo Para hacer eso A los que les diga eso Nomás recuérdenme Porque luego se me va el pedo Ok Muchas cosas Están pasando En la cabeza Junta de personal Igual ¿Qué tal Qué tal si ya los junto Pero Los juntaría En Unreal No sé qué te parece Y ya te lo muestro En Unreal Bueno También los puedes ver Así Ah perro Un real loco Oh sí Un real loco Yo quiero aprender Esa cosa Para Poner cosas Como de arquitectura Ajá Para Previsualización ¿Tú ya estás viendo Qué pedo? Sí Ah Ya lo estoy terminando De ver ¿Y está perro o qué? Ah sí Está muy perro ¿Ya metes Cosas 3D ahí Como si nada? Sí Sí Ah Qué chido Sí Ya apareces De prese Ok Hasta para allá Qué chimo Ando Ando haciendo Mi propio nivel No mames Mis propios assets 3D y texturas Perro Ah pues Podría escalar Hacer esto Ahí Ajá Oye güey O sea Que pongas Algunas partículas De chispas Güey Que le pongas Este Glows ¿Qué tanto Has visto Unreal Algo de Luminiscencia A la lava Ajá Ya te contesto Tristan Ahora Bueno Lo podríamos No sé No sé Qué tanto O sea Qué tan La grande Lo podamos hacer Con lo que ya hiciste No Porque tú ya ves Que nomás hiciste Como Turn around Este chiquitín Pero Eso es Eso es muy Relativo ¿No? O sea Si yo me Me traigo A Este Si yo me traigo Personajillo Por ejemplo Por ejemplo Oh La espada La desaparece ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si me traigo Este Es que Lo que está Bloqueado Aquí Gata Te vas A caer Muy relativo Entonces Tamaño Si Lo ponemos Acá Ponem Ponem Ten Ten Gracias. 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 ¿Qué opinan? ¿Qué le harían? Bueno, esta podríamos Me estoy pensando ¿Qué tal quedaría si en vez de que fuese Pues más una espada de tamaño normal ¿Qué tal si fuese una espada gigante que está clavada? ¿Dónde? ¿Cómo por allá? Más atrás que se ve más como en el horizonte Se me ocurre Es como esta, ¿no? Sí Pero si lo podemos poner Bueno, queda será como Como poner picos Primer plan Ni se ve ya de tanto que a ver Ok Dios plan Espadas de guerreros caídos Bueno, ahí está Pero es una buena mezcla 3D, 3D 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 ¿Qué tanto has aprendido ahí? Hemos visto principalmente lo que es el blockout Ajá Que es simplemente para ir posicionando el nivel Para que agarre forma del modo más funcional posible Con cajas y planos Se ve muy chido Después de eso Después de eso son posicionamiento principalmente con kits modulares Piso modular, texturas modulares Y posicionamiento de texturas y shaders e iluminación Pues no sé, ahí está una piecita de arte conceptual Que se ve chía, ¿no? Creo yo pues Bastante convincente Ok Digo, quítale el mono Pone tu cadena Y ya, güey Lo puedes usar Bueno, si quieres te regalo el mono ahí Para que lo pongas Pero O no, en tu art station, güey Oh, ya Ok Vale Vale No sé, sientes que se ve chido Sí, a mí también me encanta Me gusta mucho Porque digo, los que me compartiste Los encuadres Algunos se me hacen chidos Por ejemplo, este se ve muy perro, güey De hecho, o sea, está como para usar esto Como cambiarle mucho la escala Ajá Pero sí creo que tu O sea, tu environment de atrás Nada que ver, pues Sí O sea Rompe completamente el concept Que digo Si le cambias los colores No sé Si trabajas esta parte Y lo haces como más Congruente Con lo que estamos viendo En primer plano Ajá Se puede ver muy chido, güey O sea Como la composición de las montañas Estas como nubes O planetas No sé qué sea Se ve chido Nomás que le hagas unos ajustes ¿No? De, o sea Pues para que sea Congruente, ¿no? Como tipo Lo que acabamos de hacer Pues que se vea como Inmersivo Como este trip Ajá Como infernal Ajá Que pulas un poquito Las escalas Es decir Por ejemplo Aquí, ¿no? Que ya se te reventó El grano Del pixel Ajá Pues que lo detalles, ¿no? O sea Que le pintes Para que se vea Chido Le puedes montar Más como Una textura más O pintar una textura Más close up Ajá Y podríamos hasta Poner en primer plano Unos personajes, ¿no? Como por aquí Que van caminando Pues en Mordor, ¿no? No sé Este lugar así Feo El culero En un lago infernal ¿Verdad? Sí Tipo Ay, no sé Por ahí tenía De hecho Hay una zona En Dark Souls 3 Que literal Es un lago infernal Que es muy chido Ándale Si quieres hacerle Todo esto Lava infernal Ya Sentí Un perro Ok Este está Bien Nomás Tío El fondo También Todos estos Creo Esta composición No está muy parecida A la de abajo Pero menos chida Y esta Esta sí No me gustó Está como Demasiada quemada La luz Ok Si Si Eso será Principalmente Pues Como quedó Con render Con una luz Lo más Cerca Posible Porque si Entre la propia Galería de renders Que tenía Substance Y entre los Que yo pude Buscar Pues ese Era lo más Cercano Por eso También agarré Agarré Capturas Donde era Sin render Pero muy buen Trabajo Se ve muy chido Gracias A ver ¿Quién más Chicos? Acá Un Adobe Bridge Es Pinche Bridge Nunca lo usé La verga ¿Quién más? A ver Laureano ¿Cómo vas? Hijo Pues Ahorita hablando Trabajando Pero te pongo Si quieres compartir pantalla Ah Como sea ¿Ah? Como sea Eh Comparte la pantalla O te paso Captura Pues primero Comparte si quieres Y ya veo Claro pues Ah Screen 2 No sé ¿Ya se ve? Sí 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 se ve Regresaste a lo mismo Con la lava Sí Ok Como hay que Vamos a Es que tienes que Tienes que variar más El tamaño De tu broche Como que te quedas En un tamaño Y ahí Ya güey Te va la cabeza Ok O sea Los volúmenes Creo que O sea Sí se ven Mejor Que el anterior ¿No tienes el anterior Por ahí? Digo Está en Discord En Discord Lo enviaste La clase pasada Pero Volviste a lo mismo O sea Todo se ve Como muy plano Y O sea Eso no parece Lava ¿No? Que además O sea Tienes que tener Siempre tu referencia A la mano Para que estés viendo Y no se te olvide Cómo se ve La lava Trates de copiar Los colores Que El comportamiento Y todo ¿No? Y por ejemplo O sea La brocha No te va a resolver Como todo ¿No? O sea Tienes que Variar con los tamaños Tienes que Generar ritmos Generar Patrones Que generen variedad Para que se vea Convincente Convincente Porque por ejemplo Si analizas La de la izquierda Y la de la derecha O sea Caes como Los mismos patrones O sea Este Y este Y este Y acá Otra vez Y aquí Otra vez Ok Son lo mismo O sea A pesar de que son diferentes Son iguales Pues O bueno No sé si son diferentes En realidad Pareciera que son diferentes Pero No O bueno Si lo duplicas O sea Y creo que Te digo ¿No? O sea Tienes que Generar ritmos Y hacer variaciones ¿No? O sea Y te digo O sea En realidad No necesitas La gran brocha ¿No? O sea Yo lo estoy haciendo Con Con zoom Pero fíjate O sea Simplemente El variar Como los Tamaño A los brochazos Hace que se vean Mejor Y hay que hacer Como la transición Es rojo Naranja Y amarillo Para generar Como Este efecto De incandescencia Pues De que Se supone Que los lugares Más amarillos Es donde la llama Está más cálida ¿No? ¿Me explico? Sí Igual acá En los picos De acá abajo Se supone que Las caras De abajo Están O sea De abajo Están más calientes ¿No? Entonces La luz Se debe ver Más cálida ¿Verdad? Sí Y auxiliate De colores fríos Donde no Esté tan caliente Para que Tienes el mismo Contraste Como ahorita Lo hicimos Con el Dale Ok No sé La cadena Por ejemplo Pues no sé Si tienes Pues no sé Porque está Transparente Pero dale A ver ¿Esa la tienes En una capa? Duplícalo Cinco veces Creo que ahí está Ahí está ya Pusiónala A la tora negra También le puedes Dar control U Y hacer la tonel Ahora Ya que la tienes Así Y bloqueada Agarra una brocha Suave O esa que tienes Si quieres Y en los bordes Le pones Como la incandescencia ¿No? Sobre todo Entre más te vayas Acercando a la lava La vas haciendo Más roja Roja Empieza 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 de lo rojo ¿No? Las caras Que están viendo Para abajo Son las que tienes Que Bájale la opacidad Un poco Ok Para que generes Gradientes ¿Y si estás usando Tableta O es mouse? Tableta Ok Y acá Estas caras De acá Ya no Ya no se ven Tan Tan cálidas Ok Y cambia Las direcciones De la brocha Pues hazla Más chiquita Que esa brocha Está chida Pero hazla Más chiquita Para que puedas Detallar ¿No? O sea Y que se vea Que se vea El material Pues como se va Que se sienta Pues que tiene Textura No sé Que es Que no Nomás es como Liso ¿Verdad? Y en las partes Te digo Entre más cálido Le empieza a poner ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes? O sea Trata de variar La dirección No nomás Hagas esto Pues O sea ¿Qué onda mi amor? ¿No daño? Ah Ya se te cayó El diente Ah Y guarda Es que mi mamá Como que hizo Como algo Me movió aquí Ajá Siento que se me aflejó mucho Luego siento Como que se cae Pero como No sé Se me empieza a mover En la lengua Y luego me viene El reflejo Y un dientito Aquí Súper bien Por ejemplo Por ejemplo Si la luz Si la luz viene de abajo Ajá La cara superior Ponla en sombra ¿No? Por ejemplo Igual estos monos De abajo También se verían afectados Por la lava ¿No? Porque están sumergidos ¿No? Entonces Les pasa algo parecido Que a todo ¿No? O sea Tienen que tener Esta iluminación Ok La parte superior De tu plataforma Pues hazla más oscura Yo te recomendaría Usar así Como un morado Muy Podría ser como Este que estás haciendo acá Ok Un poco más oscuro Para la parte superior De la plataforma Porque la luz Viene de abajo ¿No? Entonces digamos El piso está Contraluz Va Sí Entonces toda la luz Viene de abajo Para arriba ¿No? Entonces por ejemplo Esto que está haciendo aquí Está bien En la parte baja De la plataforma Y los picos Pero entonces Estas caras Ponle sombra Completamente ¿No? Ok Con las piedras Igual Trata de dibujarlas O sea Por ejemplo Se está haciendo Como nomás esto ¿No? O sea Trata de variarle Para que se vean En sombra Estos Las caras De abajo Se vean Iluminadas También por la lava Etcétera Etcétera ¿No? Entonces digo Como estamos Usando una paleta Fría Cálida Muy drástica O sea Es como jugar Con eso Y eso es lo que Ya te genera Como este efecto De que Ah ok Las caras De arriba Tienen Sombras frías Las caras De abajo Tienen Luces cálidas Ok Y ya eso Te va a dar Como volúmenes Más claros Y así Luego para Separar los planos Pues tienes que Usar los valores ¿No? Es decir Por ejemplo Estas montañas Que estás poniendo Atrás Mételes más Atmosfera ¿No? Que se vean Como ya más atrás Y están Los mismos grises Aquí que acá ¿No? Entonces eso Pues hace que todo Parezca que está Y acá también ¿No? Que todo está Como en la misma Distancia Pues Tú pocas palabras Echale ganas Sí Sí porque Digo esto ya O sea El concepto Ya deberías De tenerlo Pues Ah mira Cristian Admit Tarde pero seguro Dice Exacto Exacto Ok Ok Si quieres Toma un screenshot Pronto Listo Pégalo 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 ahí En el salón Sí ¿En el salón? Sí Ok Ya Seguro No ¿Ya lo pegaste? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Ah Es que esto Ah ya No No Por ejemplo Un plombo. Un plombo. O sea, y te fijas que ya se ve más atmósfera y estás generando más profundidad. ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, yo no estoy compartiendo. No. No. Ya va, sí. Sí. Y a diferencia de acá abajo. La incandescencia. Y acá al revés. Las montañas. De acá. Es muy importante como que no nomás des brochazos en una dirección, sino que juegues con esos variables pues para que se vea convincente tu textura. Pero en realidad digo, o sea, las brochas son elementos, o sea, son herramientas muy útiles, pero no te van a resolver toda la vida. Pero el chiste es generar estos contrastes para que las siluetas resalten. Y puedas hacer una buena lectura de la profundidad y de, pues, todas estas cosas que hemos visto un mil trillones de veces. Pero, ¿qué es eso? Pues, eso es lo que te permite, pues, generar un concepto, una ilustración convincente. A través de volúmenes, a través de formas, a través de valores principalmente, y siluetas. ¿Ok? Ok. Y a cuatro, o sea, también puedes pintar y además también puedes usar fotobashing, ¿no? Como no sé, por ejemplo, mire, voy a hacer algo chistoso, para no ser tan chistoso. Por ejemplo, me encontré esta imagen en internet. Literalmente. Ah, cabrón. ¿Qué hice? Lo cerré. No. Chale. Bueno. Pasa nada. No sé qué momento lo cerré. Pero por ejemplo, puedes... Gracias. Puedes pintar los detalles y ya te apropias de la textura de esta internet que me encontré. ¿Me explico? Por eso tienes que resolver todo con brochas y pintado. Este, no sé, ¿cuál otra teníamos por acá? Por ejemplo, este fondo que me encontré en internet también. Sí, los REMS, ¿dónde encuentras esos fondos? Están chidos, ¿no? Sí. Bueno, no, esto no va a servir. No lo he visto. ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Vale? Gracias. A ti. A ver, Sofí, ¿cómo vas? ¿Tú te entraste luego? Ya se durmió Sofí. ¿Sofí? ¿Sofí, Sofí, Sofí? Es que, perdón, estaba con la música alta en los audífonos. ¿Cómo? Así es. Y la clase, bien, gracias. Pues. Qué padre. Me voy a poner falta. Oh, no. Digo, pues. En realidad me vale verga, la neta. Sí, sí. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, pues, digo, si a ustedes les vale verga, a mí me vale más, la neta. Yo ya tengo chamba, ¿sabes? Me va bien. Pero, digo, si no quieren aprender, pues, a mí me vale cabeza diez mil veces más. Lo digo de corazón. Sí, está bien. ¿Sabes? Entonces, digo, sí se me hace una falta de respeto. La clase, sí, entiendo, tiene un horario bastante pesado, pero, pues, digo, yo me estoy levantando, ¿no? Y, o sea, mi interés es enseñarles, pues, si al alumno no le importa, a mí créanme que vale menos, así, me importa mucho menos. A mí me interesa trabajar con gente que quiera aprender, ¿no? O sea, que quiere crecer y que quiera hacer cosas. Y, pues, mi tiempo creo que lo vale, ¿no? Entonces, pues, si les vale, a mí vale más, ¿sabes? Entonces, así de fácil. ¿Ok? Entonces, si quieres, vamos con otra persona que sí le interesa. ¿Alguien que sí quiera participar en la clase? Ok. Estoy. A ver, bueno. Pues, si se puede, ah, para primero, please. Yo después de tres. Bueno, ok. No, dale, dale, dale. Ahí pedo. Aquí está lo del parallax. Ok, ya está configurado, pues. ¿Ah, ya le metiste las velocidades o qué? Simón. A ver el scriptcito. Hola, a ver. Rólalo. ¿Es eso nomás? Sí. ¿Qué pasó? O sea, copiaste el script, descaraste el... Y copiaste y eso ya. Ajá. Pero sí batallé un poco porque algunas cosas como que no lo he detectado bien aquí. Ya. Y pues, con lo que estoy batallando fue con el archivo, porque es donde tienes que crearlo. Y, por ejemplo, le voy a pasar el código. Tal cual. Y, por ejemplo, lo que hacen es que lo agracen un archivo nuevo. O sea, lo control C, lo cierro. O sea, literalmente es como control derecho aquí en su carpeta de assets. Pero ahí sí estás usando distancias, ¿no? Sí y no. O sea, puedes usarla sin distancia o con distancia. Eso no importa. ¿Pero entonces solito se programa? Este... En teoría, mira. Hay una pregunta que haces todos tus objetos, deben estar dentro de un GameObject. El GameObject, tú lo creas aquí, le das clic derecho. Ah, no. Arriba. En GameObject. Y crear uno, pues, así, así como... Empty. Empty. Y después agarras tus assets y los metes todos aquí. Por ejemplo, aquí están todos, ¿no? Después te vas a tu carpeta de assets, clic derecho, creas un C-share script. Y literalmente, a ver si... Bueno, lo hago y... Ah, yo abrí el script que te digo. Create... Create... Y ahí está, ¿no? Sí. Lo abres. Tienes que descargarte el Visual Studio. Sí, sí, sí. Y agarras como el código que les voy a pasar, bórralo de aquí arriba. Y lo pegan, ¿no? Ok. Yo no voy a guardar porque, pues, si no... Ajá, ya lo tienes. Como las típicas videos. Si no se va a su... No sé qué pasa. Sí, lo sacaste de internet. Ajá. Este... De todas maneras, si algo les agarra, nomás bórralo y escriban otra vez. ¿Y cómo hace para variar como las... Ajá, las velocidades y todo ese trip? Ahora, agarran, seleccionan todos sus objetos. Y el componente... Este, lo jalan hacia acá. Y creo que me equivoqué. Aquí. Aquí borré otro que no era. No mames. Sí, voy a borrar el parallax. Ah, pues cierra el Unity sin guardarlo. Sí, bueno. Ah, bueno, total. Este... Alga, pues déjale el espacio código, quizá. ¿Cómo está? Este, random. Random, random. Qué loco que estás tú mismo ahí. Ah, sí, lo puse. Sí, hermano. Me encanta tu gorrito con el despedido navideño y la cara todo apagada y destruido. ¿Qué hace Unity? Haz de una que agarras el script y se lo avientas a los componentes de los objetos. Y te apresenta las opciones, te apresenta la cámara. Ah, no sé, nos quedó guardado. A ver, pues... Igual, ahorita veo un check. GameObject. Bueno, total, aquí está. Ah, creo que sí va a funcionar todavía, creo. Ah, ahí está la velocidad. GameObject. Ah, no, sí se borró, pero bueno. Sí se borró. Sí, me equivoqué. Bueno, total, este... Bueno, vamos a ver si la cámara ya quiere, lo agarra. Ah, no, lo agarras, olvidé. Ah, no, no se borró entonces. No, no, se ve chido. Entonces, agarras tu de este aquí, tu elemento. Cuando seleccionan todo, se va a poner aquí para eso. Puedo ponerlo aquí porque lo vean. Bueno, les va a aparecer como aquí, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, tienen que arrastrar su cámara, porque es la cámara que configuran, bueno, es la cámara que le están asignando como ese parallax, ¿no? Ok. Entonces, agarras tu cámara y la arrastras al... Aquí donde dice cam, lo arrastras y lo pones ahí. Y en el parallax de efecto, pues aquí está, le pones todo el porcentaje tal cual. Ah, ¿de qué tanto se van a mover? Y a solito, ¿verdad? Y a solito le das play. Pero necesitas tener estas dos vistas. O sea, la vista como de... Es que como no tienes aún un mono que también... Ajá. Es que podrías hacerlo como que configurarla, pues, para que tú lees una flecha derecha, ¿sabes? Y que la cámara se fuera para un lado o el otro, pero, pues, vamos... Un programador, sí. Yo de hecho me voy a investigar, ¿no? Ajá. Para hacerlo. Sin embargo, pues, si tienes esto aquí, o sea, como las dos vistas de la que es la de escena y la de game, lo único que haces es como arrastrarla hacia abajo. Pues puedes mover la cámara y ver el efecto, ¿no? Cómo sucede, cómo está, pues, ahí. Si te fijas, pues, la cámara es... El fondo se queda como relativamente más cerca de la cámara, siempre. ¿Y lo otro sí se mueve? Bueno, más bien, ajá, o sea, lo de atrás se mueve menos, lo que está más atachado a la cámara, ¿no? Pero si es así. Es que yo lo hice así, por ejemplo, es que si yo... Si se mueve esto de delante, es como que se movería muy lento, ¿no? ¿Sabes? O sea, si me siguiera esta imagen a mí, la de enfrente, o sea, como la de los monos. Sí, es como inverso, pues, o sea, se está moviendo más el fondo, pero en realidad se mueve menos porque va más pegado a la cámara. Ajá, por ejemplo, fíjate, o sea, ya me salí del este, pero sigue como con la cámara, ¿no? Ajá. Digamos que yo lo invertí porque si fuera un paisaje, pues, también, ¿no? Solo creo que es lo mismo. Es que según yo... Quizá nomás ajustaré un poquito, o sea, que tu plano medio se mueva un poquito más. O sea, el tren. Es que no se mueve, o sea, ah, no se mueve el tren. Pero es que el tren se mueve muy poco, ¿no? Sí, al revés, o sea, lo que pasa es como invertido, pues. Ajá. O sea, la lógica es que las cosas más cercanas se mueven más rápido. Y ese efecto sí, o sea, es lo que, es el efecto ocular, pero en realidad lo que se está moviendo más es las cosas pegadas a la cámara, ¿no? Ajá. Pero en aplicado, pues, es al revés. Entonces, si puedes hacer que, por ejemplo, o sea, yo más bien lo que quiero que logres es separar un poquito más la reja de lo demás, ¿no? Entonces, tendrías que hacer que los planos medios se junten un poquito más a la cámara, pues, para que parezca que avanzan, pues, más. ¿Pero en qué sentido? ¿Que se acerque así, o...? No, no, no. O sea, más bien tendrías que ajustar el parámetro. ¿Para que se mueva más rápido esta, o...? No, ajá, exacto. O sea, esa está bien. Más bien los planos de atrás, muévele el valor para que se junten un poquito más a la cámara. Ok. O sea, por ejemplo, no sé, agárrate a ti y a tu compa. Agárrate a tu compa. Ok. ¡Ay! ¡Afeo! Tendría que ser 11 y 4. 11 y 4. Entonces, a cada uno le pones la velocidad. ¡Ay, por eso lo pongo! Mira, aquí están. Yo lo puse en 0 porque, pues, en teoría no se tiene... Bueno, yo voy a decir que no se van a... Es que, según yo, sí, todos se tienen que mover. 2, vamos a ponerle 2. Y el 4, pues, el mismo, ¿no? Porque están parados ahí. Ajá. A ver, listo. Vamos a darle en play. Eso. Está rugiendo la tripa bien brutal, Carmen. Ya faltan 20. Ajá. Es el valor de 2, ¿no? Pues, es muy leve. Quizás está un poco más. Igual le pongo el del tren. ¿Y si doblas todos los valores? Sí, o sea, ponle el 3, 4 y ¿qué es? 11. 3, ajá. 3, 4 y 11. 3. 11, ¿qué es? A ver, no veo. A ver, 3, 0. Ah, mira, el 3 tiene 0, 1. Este 0, 2, 2. 3, 4, 11 y 2. Le pongo 2. 0, 2. 0, 2. Y a ti, el 4 y al 11. Ajá. 4 y 11. Ponle más 4, quizá. ¿Verdad? No sé, no se va a ver como el tren está enfrente. Bueno, sí, a lo mejor está más lejos. Es que también, igual para que se exagere más, porque, o sea, lo del fondo sí se mueve de que bien cañón, pero lo demás no. No, es que tiene que ver el de arriba, Luis. El de arriba, acá. El de arriba. A ver. O sea, queremos que se muevan más. Todos los elementos, ¿no? Todos los elementos menos la red. Por ejemplo, ahí el tren se ve mucho mejor. Pero se mueve muchísimo, ¿no? Es como que el tren está parado, ¿no? Está como que en movimiento, entonces. Se ve como que, o sea, es como que, no, no sé. Se me hace como que el tren está abandonando. Es que en ese sentido, pues, tal cual no necesitaría como tanto el parallax. Sería más como si tuvieras tus elementos 3D y tú nomás la cámara la paneas. O no sé cómo se llame ese movimiento, como de lado a lado. Sí, de lado. Paneo, sí. Sí, o sea, el paneo. Yo, el parallax sería más como, o sea, por ejemplo, yo usaría el parallax, pero porque mi fondo se supone que es como una cueva, entonces está súper lejos lo del fondo. Mira, yo lo que haría es que le pondría el tren, tal cual. ¿Dónde está? Le puse 4. Se le pondría lo mismo que los demás. O sea, el elemento de los de aquí, ¿no? Porque es como un grupillo, ¿no? Sí, sí, sí. La plataforma, ustedes. El que sí cambiaría sería como esta de aquí atrás, ¿no? Esta plataforma de fondo. Ajá, la plataforma de fondo. Ese sería más como el fondo hasta atrás. El fondo hasta atrás, o sea, el que es el fondo. Ajá, como el primero, pues. El fondo en cuanto lo tienes. Ok, vamos a dejar el paro. Y tengo en el... El 5. El 2 en 5. Ajá. No sé, podrías subirlo a 6, ¿no? No, podrías ponerlo en 6. El 3, no, ajá. ¿Qué es 3? El 3, ¿qué es, güey? El 3, el 3 es el 3. Ah, ok. El 3 en 5. Ajá. 5. Y lo demás en el que quieras, ¿no? Sería 3 o 2. 2, quizá. No, hasta 3. Digo, porque el tren también está estacionado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. 3, 3. Y el 5. Y los carros nomás faltaría, o sea, que quizá pudieras tener como un clip. O sea... Sí, como un GIF. Flat o algo así. Ajá, un plane ahí animado, ¿no? Ah, sí. Corriendo. También con su valorcito de... Ándale. Digo, está súper exagerada, pues, pero... Aunque sabes, si en realidad está como en el vagón enfrente, pues tendría que moverse igual que el vagón de atrás. O sea, el de aquí, ¿no? Este. O sea, el tren tendría que moverse igual que este vagón. Sí, puede ser. Porque como está estacionado enfrente, pues... Sí, Mon, sí. Sí, sí, se me fue el pedo. Y voy a sacar un render completo del tren. Así como de punta a punta. Para ver si se puede hacer la animación como de que llega el tren, ¿no? Aquí en la estación están estos vatos. O al menos que se vea uno para acá. Ahí sería que animes el paneo, ¿no? Que animes el paneo. Este... Y meter el tren así. Meter el tren y los carritos. Ajá. Digo, lo más chido también sería que tuvieras ahí un mono. A la mona caminando. Que igual nos podemos clavar. O sea, como tú ya casi estás del otro lado. Ajá. Este... Poner el... ¿Cómo se llama? Pues el mono, el ciclo del terminado, un personaje por ahí. Nos podemos clavar en eso. Y más bien... Como ya más cosas de post-processing, ¿no? Como poner los glows y... Unos flares por ahí para que se vea... Ya súper fresón, güey. Ok. Ok. Y ya va a aparecer ahora sí como el jueguito que estamos viendo la otra vez. Se ve muy chido, güey. Real time, baby. Madre, sí. Sí. Ya nomás quise así, te digo, me gustaría como tratar de meter eso. O sea, podríamos... Bájate unos flares. Y tratar de meterlos con efecto de... Creo que era eso ahora lo que te había dicho que te iba a ayudar a buscar. Ah, creo que sí. Lo del... Que creo que lo tengo por ahí en el demo. ¿Así lento? Pareciera como de... En el blog que les pasé. Ah, como desde una ventana, ¿no? Como de GT, algo así. Se ve muy chido, güey. Sí. Sí, te digo. Voy a checar lo del blog. Ahí viene, güey. Cómo hacer el post-processing para la luz. Ok, va. Para que, digo, metemos unos flares. También con parallax. No mames, se va a ver bien tripeante. Y ya. ¿Vale? Sí, bueno. Objetivo. Ya está. Pues valdría la pena que seas de cuenta que agarraras esta escena. Hacemos ese trip. Bueno, es que, pues, en realidad, si no tenemos un personaje con controles, pues, es casi, casi como si lo hubieras hecho en After Effects, ¿no? Pues, sí, también. Pero. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Para qué? Pues, mira, o sea, te digo, lo que podemos hacer, o sea, como empezar a hacer para que no, te digo, como no animar la cámara, sería meter un personaje animado o quizá ahorita nomás como alguien. Pues, más bien, un personaje que, 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 que se moviera, ¿no? Para que lo siguiera la cámara. Sí, no, pero lo que voy es que tengan los controles. O sea, que lo puedas mover de izquierda a derecha, este, lo ideal, obviamente, tener un ciclo de caminado, pero igual, o sea, podemos. Lo que sí tendríamos que poner colisiones a los, estos objetos, colisionadores, para que el personaje pueda caminar. Unos, unos colliders invisibles ahí, sobre tu plano de piso, y ya, o sea, como para, en vez de animar la cámara, que tengamos un personaje con control, y que podamos usar las flechas, o el, o el AD, el last with the wasp. Pues, igual puedo checar, a ver si puedo, si puedo conseguir uno, un personaje, o que se pueda meter en cualquier, como, ya nomás, como cambiar los, los sprites. Un prifa por ahí, ¿no? Ajá. Un monito, así, realista. Estaría el mismo monito, porque, pues, en teoría, haríamos en, como, en un mes, por así decirlo, lo que se supone que en la materia de, de, de proyecto, no pudimos hacer, porque, pues, no sabían cómo programarlo. ¡Chimón! Hicimos lo del Parallax, que les tardó, ¿a cuánto? Ah, del mes de pasado, ¿ah? Ajá. ¡Chimón! Sí, pues, mira, así, ahí, déjalo ahí. No sé qué tanto, qué tenga complicado, porque yo más metí ahorita un código, ¿no? Es que también, quién sabe si ellos podían hacer eso, pero no sé. Así como, nice to have, tío. Ajá. Podríamos, tío, uno es los carros, ¿no? Como este, ahí corriendo. Dos, como meter, este, como, ¿sabes? Como tipo este, que tuviéramos también ahí un tilitante, un letrerito ahí tilitante animado, ¿no? ¿Con luz? Ah, ok, de, también apagando. Que nomás es que prenda y apaga, ¿no? Así prende el personaje caminando para moverlo. Y te digo, los, como, flares con efectos, con efectos de post-processing, pues, de iluminación. Ok. Y ya, güey, o sea, igual tendría que poner como juego de generación actual de videojuegos. Igual tendría que poner nada más un bloqueo de aquí, como de cámara, para que la cámara no accediera a este punto, ¿sabes? Para que no pasara como esto, ¿no? Sí, o sea, le pones los límites, o sea, a tu escena. Ajá, como de aquí a acá. Te voy a investigar esto. Sube tu proyecto a la carpeta. ¿De Unity? Sí. Le voy a decir a Edgar que me ayude, o sea, que nos pase para limitar la cámara de la escena. Lo de las luces. Y lo de los clips. Ok. ¿El clip, pues, lo podrías hacer en After Effects, como para meterlo aquí? Pues, sí, o sea, tú lo puedes hacer en donde quieras. O sea, lo puedes animar donde quieras. En After o así. O sea, lo que queremos es que sea un loop. Por ejemplo, el de los carritos. De carritos pasando, ¿no? O sea, tener ese loop. O sea, inclusive si puedes conseguir ya un template de ese pedo, güey. Seguro hay. ¿Crees? Sí. Pero digo, si no, pues, se hace, ¿no? Ya nomás le cambio la iluminación. Como la que está aquí. Lo ponemos. Y, o sea, ya nomás para implementar estos loops de animación. Entonces, se ponen. Mira, ahí está el mono caminando. Y chapa, pero sí, güey. Este, meterle esto, te digo. Y ya, güey. O sea, lo que tú vas a sacar después de tu animación van a ser secuencias de imágenes. Entonces, se los ponemos también. Se le pone como un game object o un plano o algo así. Más bien se le pone como un plano. Y lo que animamos es la secuencia, güey. Se anima la secuencia. Este, y ya, o sea, ese clip está corriendo. Que es lo mismo que si hiciéramos el personaje en 2D, ¿no? O sea, es un sprite sheet que trae ese mono. Al lado trae el mono así. Al lado trae el mono así. ¿Sabes? Como los diferentes cuadros. Y en código lo que haces. Es que vas cambiando por frame. Vas cambiando el encuadre de esa textura. Sí, sí, sí. Sí tengo. O sea, más bien sí. Tengo el conocimiento más o menos de cómo se hace. Por el trimestre pasado. Ah, pues ahí está. Entonces, pues hacemos eso y ya lo metemos. Ok. Sí, igual agarro la monita. Va a estar como a detalle de estos poros. Entonces, tampoco es como que vaya a ser la gran cosa como hacerlo. Me imagino. Ok. Lo más laborioso va a ser la animación, güey. Sí, pues sí, que se vea bien. Va. Súper. Súper bien, güey. Muy chido. Poder usar eso con este kit. Creo que con Gil sí se puede sacar de que los... ¿Como el gameplay o qué? No, o sea, yo voy a usar eso para el gameplay, pero... ¿Te refieres al caminado? ¿De qué sacar la animación? Ah, pues es como un anuncio algo así raro. Pues no son muchos cuadros, güey. Un ciclo de caminado lo puedes sacar con 16 frames. Más o menos. Sí, sí. O sea, la neta no es mucho, güey. No. Entonces... El que conocemos es de 32. O sea, si se pueden auxiliar con Gilberto... O sea, ya rigueas y todo el trip. Haces tu ciclo de caminado y lo ponemos. Digo, o sea, no es clase de animación aquí, güey, ¿no? No, pues no. No espero que sea el pinche ciclo de caminado más chingón del mundo, pero... Igual, si tienes al maestro ahí que te apoya, pues está chingón, güey. ¿Cuántos segundos son? ¿60? ¿Los tenemos que entregar? Un minuto, sí. Sí, es un minuto. Hola, ok. Pero son 20 de... O sea, puedes usar esto que estás haciendo con Rems. Con el monito corriendo, o sea, caminando de lado. Y ya, con eso tienes 20 segundos. Así bien lento, ¿no? O sea, fíjate. O sea, Tristan, ya tienes, por ejemplo, hiciste este concept, ¿no? Ajá. Hiciste el de la otra como callecita del centro, güey. Ah, Simón, sí, lo tengo todavía. Aquí tiene el bote de basura y las rejas. El edificio también. Sí, bueno, el edificio lo veo un poco más difícil porque ahí como... Pues no es como tan side-scrolling, ¿no? Ah, ya, ya. O sea, lo que voy es... O sea, podríamos... O sea, podrías hacer, por ejemplo... Así, cuadro uno, los monos van caminando. Tu mono va caminando por la calle. La otra, el otro encuadre. Y o sea, le puedes meter el mismo trip de Paralacito del Pedo. Lo pones, caminas, se queda parado, sigue caminando, cortas. Y ya llega... Llega tu mona con... Tu mono con... Con ellos. Hacen la... Le venden las drogas. Se sale... Se sale de cuadro, güey. Y se va. Y se va. Y luego ya pones un cuadro que está el mono... En la calle, güey. Bien droga. Grifando, güey, ya. Va. Tienes tu minuto de animación, güey. Matas dos... ¿Cómo decía? Pájaros. Alimentas dos pájaros del mismo bocado. Ah, ya. Pues ya está. Pensamiento progresista. Ya no digan matar animales. Ah, ok. Como ayer le estaba platicando a Irma. A ver. Ayer le estaba platicando a Irma. Es cuando le compré un caballo y... ¿Un caballo? Ajá, como que le falta rienda, ¿no? No se puede... Pues no, no está montable. Digo, ya lo monté y todo, pero está bien violente, güey. Entonces lo cambié por otro y el bate se lo cambié. Este... Me habló ayer, ¿no? Me mandó un mensaje de voz. Oye, es cierto que vendí tu caballo y me lo regresaron a los dos días. El caballo no sirve. Llámese. Yo creo que le voy a dar solo hoy oportunidad. Si el caballo no agarra la onda, me lo voy a llevar a empacar. Y yo no, man. O sea, ya lo vas a hacer. Lo vas a hacer carnitas, güey. ¡Qué pedo! Déjenlo ahí ya. ¿Y cómo estuvo que compraste un caballo, güey? ¡Qué pedo! Le digo que mis papás se jubilaron y... O sea... ¡Ay, pues allá! ¡Ah, allá! Ok, ok, ok. O sea, sí están literal haciendo como su vida de... ¡De rancheros, güey! ¡Ah, qué perro! O sea, esto está muy chido. ¿Cuándo andas en caballo y mandas fotos? El Jesus en caballo. ¡A huevo! Es una bata blanca. Una bata blanca, como de bautismo, ¿no? Es un playero. ¡De bautismo! Un playero y con un hache a mi espalda. Un vikingo. Un vikingo. Bueno, pues no vi... O sea, sí. Un caballo no. No había, ¿no? Caballos. ¿Ya tienes caballo para hacer este video de... De templos? Acá en caballo. ¿De quién? Rems, su próximo... ¿Va a ser el... En su grupo. Acá vi un vikingo y con el caballo acá tomó malón. No, esos caballos gigantes. No, toma una foto y la va a intervenir en fotos. Me va a poner ahí mamá. Gracias, Tristan. ¿Quién sigue? Yo. Y al lado me los pones a mí y a Alex arriba de unos perros así. ¡Ah, huevo! Las voy a estar jalando con una correa. ¡Ah, huevo! ¡Cállate, Ario! ¡Ay, no! A ver, ahí va. Y cosidos, cosidos de la boca y las... Y el ano, huevo. ¡A no, gracias! ¡Chale, estragó! ¡Ya lo jamás! Como human... Como human centipede. ¡No, crack! ¡Qué pendejo! ¡Qué escena en mi mente! ¿Te imaginas qué complicado es eso? El REMS le va a batallar nomás pa' hacer. ¡Ay, bien mamá! Lo van activando todo. ¿Ese ve? Sí. Ah, pues mira, ya hice los pastitos. Ya sé mil veces mejor, ¿eh? ¡No, hizo! Ya completé esto. Allí en la forma nada más era como de unirlos con... Borrando las esquinas de los que no quedaran. Ya. Hice los... Los fíjate, las tierritas creo que tal vez las puedes... Integrar mejor. ¿Sí? De hecho estaba buscando cómo, pero no tengo ni idea cómo. O sea, trata de uno cambiar como un poco los hues de tu tierra, ¿no? Está como muy café, ¿sabes? ¡Oh, no! O muy café. O sea, ya he puesto más verdes, pero luego las cambié. Métele un poquito más de ocres, este... Amarillos y, ¿sabes? Para que se siente un poquito más tierra. Porque sí parece como fango. ¡Oh, no! ¿No? Como muy plano, pues. ¿Lodoso? Entonces, ponle... Ajá, se ve como muy lodoso, plain, ¿no? Entonces, métele como más ocres, métele también en las como en los bordes. Trata de disiparlo un poquito más como lo que hiciste con esos pastos para que se vea que se integra más hacia los pastos. Sobre todo en las partes superiores. Ah, ok. Porque ahí, o sea, en las superiores y en los bordes. Porque, o sea, tío, como que se ven, hasta parecen medio piedras. Como que tienen demasiado... Los bordes superiores están demasiado definidos. Ok. Tú no los tocas con control shift. ¿O qué era? Control shift. Se parecen un poco... Ay, no, es que la cagué y en lugar de cerrar esto... Quería mover esto, pero... O cerré los... El auto-select de Clip Studio no está chido, eh, mano. Pero trata... Esto es una brocha suave, ¿verdad? Mejor usa una como tipo... Ándale. O no sé, como con textura. ¿Ah, sí? O sea, para que el borde se haga medio texturoso, ¿no? Dale un poco más chiquita. Y, ajá, o sea, refina un poco esos bordes. O bueno, más bien al contrario, ¿no? O sea, hazlos más burdos para que se integren más al pasto, ¿no? Como toda esta zona de acá arriba. Oye, Tristan, ¿y ese script de dónde lo sacaste? ¿De YouTube? ¿O...? Del video que nos pasaste. De ahí lo agarré. ¿Ah, lo pasé? Sí. Lo más te digo que estuvo medio raro porque... Asume que como que no lo detectaba y tuve que borrarlo varias veces y volver a copiar y pegar el código hasta que lo agarró. O sea, no sé ni qué pedo, pero funcionó. O sea, pues es que el código tiene como ese trip, güey. No sé qué pedo, güey. Es como grupo que hago. El próximo mes vamos a ver esta programación, así que espero que sirva así como más para... Aquí, mira. Para cargarle. Aquí, mira. Ah, qué diferencia. Inclusive en algunas zonas, bájale mucho la opacidad a tu brocha y dale así como brochacillos para que... ¿Aceitos de tierra? Y de igual forma te digo, métele, o sea, píntale como sobre el café, algunos ocres, inclusive cafés más oscuros. O sea, por ejemplo, en los bordes, por ejemplo, quizá de acá. O sea, como en estos bordes, como un poquito más de oscuridad. Para que se sienta que la tierra se mete, ¿no? Y en algunas zonas como más ocres, te digo, no sé, como puntitos de ocre, algunos puntitos de otros tonos de piedra. O sea, un poquito de nois y así. Así muy leve, ¿eh? No tan... Bueno, o sea, es al gusto, pues, pero... Al mismo que no se note tanto como ese borde, ¿no? Sobre todo hacia... O sea, este borde que estoy haciendo aquí, como por dentro. O sea, también trata como de... E integrarlos. Que se vea como orgánico, pues. Y o sea... O sea, como muchas brochas con mucha textura, ¿no? Porque la tierra tiene como eso, ¿no? Tiene mucha textura. No se ve tan... Plain, pues, ¿no? Ya me voy yendo a la otra clase. ¿Qué pedo? ¿Ya son? Ya. Esos guachamos. Pero ahí está, ya se está viendo mucho mejor. Simón. Va igual, los demás suban avances, suban screenshots, suban sus editables a Drive y screenshots en el salón, por favor. Ya me voy porque en la... Tengo la otra clase. Chao, feliz... Feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Feliz Navidad. Que es hoy viernes, ¿va? Bonito fin de semana. Adiós. Nos vemos. Qué pedo. No me deja. Quizás porque compartía.